de Colombia. ¿Será que...? Esperate, esperate, Juanma. No, 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 Colombia, ¿cómo no brinca, señores? ¿Puede ser que mi Colombia se pueda coronar como la reina en el universo, como ya lo hizo su compatriota Paulina Vega, quien, pues, de hecho, hoy figura como jurado de este certamen? Te voy a decir, yo me siento muy orgulloso porque esta reina, esa sí es. Tiene belleza, aporte, elegancia, inteligencia, abogada graduada con honores de la universidad más importante que hay en Colombia, sin duda, incluso ha llegado a trabajar, llegó a trabajar en Microsoft, en el área jurídica, una persona inteligente con mucho sentido social, pero sobre todo imponente físicamente, imponente. Y quiero decirles que así, ella realmente se le nota la preparación que tiene. Lleva un año desde que fue nombrada Miss Colombia. Hay otras Misses que han sido nombradas hace un mes, hace dos meses. No, ella ha tenido un año no solamente para prepararse, sino para recorrer el mundo. Ha estado en siete países y por eso la hablo así de segura. Hace aproximadamente un mes yo hice una entrevista con la Miss Colombia. Una entrevista donde hice un comentario que fue muy, muy repetido y fue controversial. En ese momento por no ser triunfalista con mi paisana, pues dije que en ese momento no le ponía la corona de Miss Universo. En el desarrollo de la competencia que he visto, he visto que no solamente es una de las primeras, sino de las más aplaudidas, no solamente por los colombianos, sino también por personas de otras partes del mundo. Como el comentario le llegó a ella, yo le pregunté a ver, ¿ella qué pensaba sobre eso que se pudo haber prestado para que yo no estaba apoyando a ella? ¿Y te habló? Veamos. Sí, claro. ¡Guau! ¡Ay, te habló! ¡Qué milagro! Ok, bueno, finalmente estoy contigo, Gabriela. Si en algún momento diría a ti, de tu público, a tus fans, pues te pido perdón, pero también aprendí una lección muy importante gracias a ti. No, Lucho, mira, yo creo que cada persona está, digamos, tiene derecho a su opinión. Cada persona tiene la opción de decidir si le gusta uno o una reina. Yo creo que por eso esto despierta tantas pasiones y tanto amor y tantos odios, ¿no? Pero yo nunca dije que no me gustabas. No, yo sé, yo sé, no, yo entiendo. Lo que digo es que simplemente cada persona tiene su opinión y está bien. O sea, yo no me voy a pegar de algo porque yo sé que, digamos, esto es de pasiones. Entonces, agradezco que reconozcas que estabas equivocado, creo, espero. Dije en ese momento que no te veía la corona en mis universos y dije en ese momento que me parecía que ojalá me pudiera equivocar al respecto y hoy en día lo digo, siento que me equivoqué y qué maravilla equivocarse así porque esa corona que está ahí atrás yo creo que va a ser tuya. ¡Amén, amén! Pues qué emoción, qué emoción saber que tengo el apoyo de ti. Por tu desempeño, no por miedo, ni por susto, ni por el ataque cibernético. Ay, yo sé que te hicieron bullying, de verdad, qué vergüenza contigo. Me disculpo públicamente por lo que hicieron mis seguidores, eso está mal, niños. Al odio o a las cosas negativas siempre hay que responderles con amor. Qué bonita lección, qué bonita lección. Pero en este caso, agradezco mucho lo que me estás diciendo, de verdad, significa mucho saber que tengo el apoyo de Telemundo, que ya sé que los periodistas más importantes de esa cadena me apoyan y me siento muy contenta. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Miss Universo! Miss Universo Domingo 8 de Diciembre A partir de las 6.05 Centro Por Telemundo